El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando a tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films, dale imagen a tu marca. Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo aquí en Escuchando Ando. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Suma Paz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma Paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Blanca Arroyo, bienvenida a Escuchando Ando. Pero siempre toda la gente que está a mi alrededor me enseña algo. Decirte que una persona en especial me enseñó algo, no. Siempre aprendes de todos los diseñadores. Siempre está uno fijándose qué hace el uno, qué hace el otro. Y te metes a mirar a otro y dices si ella puede, yo también puedo, te llenas de fuerza. Yo creo que siempre estás aprendiendo. Desde los estudios de Columbia Broadcast International. Aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Escuchandoando.com Hola a todo el mundo, estamos en Escuchando Ando. Hay que decir que las mujeres colombianas son absolutamente maravillosas. Pero hay un tipo de mujer especial que es la de la costa caribe. Que se comporta de una manera diferente. Van muy de la mano con la música, con la cultura de la alegría, con la cultura del bienestar también. Son mujeres que se cuidan muchísimo y que se miman muchísimo. Que se fijan mucho en el tema de la moda, de la imagen y del diseño. Pues hay una diseñadora que no necesita contratar modelos para vender sus vestidos. Porque ya ella es una modelo completa. Blanca Rollo, bienvenida a Escuchando Ando. Encantada de estar aquí en Escuchando Ando. Y bueno, es hoy toda de ustedes. Excelente, vamos a aprender mucho y a absorber muchísimo de todo lo que nos va a contar acerca de este maravilloso mundo de la moda que es tan especial y del cual cada día más seres humanos dependemos porque somos parte de una gran tribu y comunicamos a través de la moda. Y el mensaje que damos, hay un dicho que dice que uno debe vestirse para la ocasión y que de acuerdo a la maleta viene al pasajero. A veces no hay que abrir, pero a veces muchas veces no hay que abrir la boca sino que solo como lo ven a uno ya, la figura que proyecta da muchísima más seguridad. La moda marca, marca tendencias, marca épocas, nos ubica en la historia. Cada época de la vida o cada etapa de la vida de todas las civilizaciones la moda ha evolucionado y la moda evoluciona con el ser humano. Bueno, comencemos por saber ese cambio en la moda con base en la época. ¿Cuál es la época de las que usted ha estudiado que más le ha gustado la moda? ¿De qué época, de qué temporada, de qué año? Bueno, yo creo que yo soy una mujer muy actual y me encanta la moda actual. Utilizo la moda como un poquitico la moda que se ve del pasado. Tomamos siempre como una basecita, como un detalle, pero la mujer es actual y yo he visto mujeres actuales. La mujer es ama de casa, también son empresarias, son gerentes de banco. Entonces, tienen muchos roles que la mujer evolucionó mucho con la moda. O sea, hoy se ponen pantalones, se ponen faldas, se ponen vestidos, las telas brillantes, hay todo. Mi línea es una línea de lentejuelas y es una línea que es hecha a mano y me encanta porque es totalmente glamurosa. Hace parte de esa mujer que no se puede olvidar de ser femenina y que siempre tiene que estar muy actualizada. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue el primer año de trabajo? ¿Y quiénes fueron los mentores y los que te apoyaron? Mira, yo no tenía ni idea que era diseñadora. Yo creo que el diseño en mí estaba dormido. Soy abogada. Y empecé diseñándole a todas mis amigas y todas me decían oye, qué lindo lo que haces, yo lo quiero. Y en ese momento, de pronto dije, bueno, no me gustaba mucho como la carrera de leyes. Y dije, bueno, voy a hacer algo diferente. Y empecé a hacer moda, empecé a hacerle vestidos a mis amigas y ahí empecé poco a poco, poco a poco y yo no sé, la gente después... O sea, la gente fue la que me fue como impulsando, pero no lo planeé, nunca lo planeé. Pero, bueno, o sea, ¿estudiaste diseño? No, soy abogada. Es decir, ¿es empírico el diseño en ti? No hiciste ningún entrenamiento ni nada. Todos los días tienes que estudiar, todos los días tienes que prepararte, tienes que estar inquieta, tienes que buscar, leer, actualizarte, porque tienes que tener un ojo especial, porque no es que lo estudies, es que tienes que tener un ojo especial. Yo no sé ni ensaltar la aguja, como dice por ahí. O sea, realmente no sé coser, pero sé muy bien qué es una buena costura, sé muy bien lo que es un botón bien pegado, sé muy bien qué es calidad en tela. Entonces tienes que tener un buen ojo y un ojo muy especial que se va evolucionando con el tiempo, que lo tienes que cultivar todos los días, porque hoy en día la moda es muy competitiva y es una de las industrias que alimenta los hogares. La moda no es tan superficial como la gente se lo imagina, la moda alimenta muchísimos hogares. De hecho, hay ciudades, por ejemplo, en Nueva York, que la industria de la moda es como lo que sostiene la ciudad. Pero, bueno, estabas estudiando Derecho y estudiando fue que te dio por empezar a trabajar en diseño. No, ya había terminado la carrera, ya había terminado la carrera y estaba trabajando como abogada en el buffet de una familia, de mi familia, y de pronto dije, no, esto no me gusta, no quiero seguir haciendo esto. Estaba un poco como con ganas de hacer algo diferente y dije, bueno, voy a empezarlo. Empecé y pues aquí voy. O sea, la carrera de Blanca Arroyo es de esta manera. Ella se decide por el Derecho, comienza a trabajar en Derecho, tiene su trabajo estable, tiene su apoyo familiar y un día cualquiera hace un stop y dice, esto no es lo que quiero para mi vida, lo que quiero para mi vida es lo que realmente quiero hacer en mi vida, que se llama diseño. O sea, era una locura y todo el mundo dijo, se volvió loca, o sea, está loca, o sea, realmente está loca, literal, o sea, no, 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 o sea, bueno, mi mamá siempre me apoyó muchísimo y ella ha sido un gran, como un gran apoyo moral, o sea, ella siempre ha creído en mí. Tengo también muchas amigas que han estado como ahí apoyándome, como que tú sí puedes, tú no puedes, me he sabido rodear. Mira, el camino de la vida ha sido cuando emprendes algo, no sabes ni para dónde vas, ni qué vas a hacer, ni cómo vas a llegar. Tienes en tus sueños, mejor dicho, o sea, a la luna y vas a bajar, pero cuando vives el proceso es diferente. No es fácil, tienes que trabajar todos los días, a veces hay momentos altos, hay momentos bajos, tienes que mantenerte. Entonces, la gente de la cual yo me rodeo tiene que ser ejemplo para mí y tiene que ser apoyo para mí. Yo siempre digo, yo no quiero gente de bulto. Todos mis amigos me ayudan, todos me apoyan, todos, si tengo que tomar fotos, todos me colaboran, si tengo todo, el mundo me colabora, porque es que si la gente que está a tu alrededor no te apoya, entonces, ¿quién te va a apoyar? Entonces, estás mal acompañada. Entonces, un emprendedor siempre tiene que tener como gente que crea en él a su alrededor y si no la tiene, entonces, pídaselo a Dios, búsquela, que la va a encontrar. Qué historia tan increíble. En serio. Pero es más valiente aquel que, no importa la época, así haya pasado mucho tiempo, lo que sea, dice, no, aún no estoy a tiempo. Hay gente que, conozco a alguien, por ejemplo, que a los 55 años le pregunté, a los 55 años le pregunté, ¿cuál era el gran sueño de su vida? ¿Cuál era su gran frustración? Y me dice, mi gran frustración es ser piloto aéreo. Yo nunca fui piloto y siempre fue lo que quise hacer. Después de hacer una serie de talleres y trabajar con él, pues terminó haciendo la carrera de piloto a los 56 años. Es que nunca es tarde, nunca es tarde. Carolina Herrera empezó su carrera a los 43 años. 40, 43, o sea, no es tarde. ¿Me entiendes? O sea, a Obama le tocó más temprano. La vida es muy relativa. Todo es, todo tiene su tiempo, todo tiene su precio. O sea, lo que pasa es que si vas a ser un emprendedor y si quieres ser una persona exitosa, no es que te va a caer del cielo. Tienes que ser auténtico, tienes que ser disciplinado. Mi disciplina es de militar. O sea, de militar es de militar. No alcohol, no droga, no trasnochos, muchas madrugadas. Es complejo, no es para todo el mundo. Ayunos incluidos, vida espiritual, porque si no te lleva todo. Tienes que ser sólido. Además que en la carrera de diseño y los diseñadores hay demasiada competencia. Son tantos y tantos y tantos y tantos y tantos que realmente los que se destacan son muy pocos. Todos los días salen nuevos diseñadores y todos los diseñadores salen diseñadores. Exacto, porque es muy competitiva. No es fácil, pero el reto está no en empezar, el reto está en mantenerse. Pero el problema es el camino. Eres capaz de sostenerte durante el tiempo con un proyecto. Ese es el gran reto que tiene cualquier artista, cualquier emprendedor, es sostenerte. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo cuando en los momentos difíciles no te vas a derrumbar? ¿Cómo te vas a mantener de pie frente al mundo creyendo que sí lo vas a lograr? Así estés viendo desolado todo. ¿Cuáles han sido los momentos de debilidad de Blanca? Bueno, yo he tenido una vida muy bonita, muy bonita, gracias a Dios. He estado muy bien rodeada. Pero mi momento más difícil es confiar en alguien y que te traicionen en la parte laboral. Tener personas a tu lado que tú creas que te son fieles o que te son honestas. Aprender a desconfiar de todo el mundo o de ese tic de malicia que tienes que tener como emprendedor. Lo que no se aprende en la universidad. Exacto. Ni estudiar de Derecho. Eso no lo aprendes nunca sino hasta cuando uno vive. Sí, porque tu mamá te dice no dejes la cartera ahí, cuidado, cuida esto, cuida la plata. Pero uno cree que no, que la cartera nunca la vaya. Hasta que no se te lleve la cartera tú dices en verdad mi mamá deja razón. Pero ella le dice a uno por experiencia. Entonces siempre cada cosa que le suceda tienen que verlo como una experiencia positiva porque nadie en que no hace una carrera no está preparado para evolucionar. Solamente uno recibe cosas cuando tú evolucionas. Contigo aplica el dicho que uno todo lo que aprende de eso nada es en vano, ¿no? Porque de algo te debe haber servido el Derecho. Claro, porque eso se llama la evolución. Es la evolución del ser humano. Tus errores no te... Tus errores porque por lo general te pasan cosas por tonto. O sea, o por estar como muy confiado o muy tranquilo. Entonces esos errores se pagan duro pero eso te está enseñando la vida. Tú no puedes llorar toda la vida sobre la leche derramada. Tienes que aprender de cada situación que vives. Entonces no tienes que estar preparado. Sí, porque yo venir aquí a decirte ahí sí que el divino que el diseño divino que me encanta que la lente huela que es espectacular. Pero si están escuchando ustedes lo que son emprendedores en verdad eso es ser emprendedor. Es estar parado en la raya frente a cualquier situación positiva o negativa. O sea, siempre tienes que vibrar en el mismo nivel. No importa cómo vibren los demás. ¿Cómo llegaste a ser tan segura? Porque hoy estás absolutamente empoderada. Pero ¿alguna vez tuviste miedo? Claro, el miedo hace parte como de la esencia del ser humano. ¿Me entiendes? O sea, todos los hermanos tenemos ciertos miedos, ciertos temores. Pero yo creo que tengo una vida espiritual muy sólida. Y eso creo que es lo que me ha hecho perder el miedo. Como esa confianza, esa fe, ese como creer en ese ser supremo que siempre te está ayudando y que siempre te soluciona. Para mí es súper crucial. Pero tengo una espiritualidad muy definida. La espiritualidad yo creo que es el pilar que te sostiene. Porque si no te vuelves una alcohólica, una drogadita, yo no sé. Acabas enloqueciéndote, sobre todo en el mundo de la moda. Si no se llena el vacío, llega otra cosa. Exacto. La gente que tiene la cabeza vacía, cualquiera le llena la cabeza de cualquier cosa. Pero si tienes tus ideas claras que nunca son tan claras y que uno siempre tiene vacío y siempre tiene cosas, ¿me entiendes? Por llenar y cosas por mejorar. Tienes que haber una escuela y tienes que haber vivido, tienes que haber pagado el precio. Entonces yo creo que llevo desde el 2012 hasta hoy y ha sido una carrera bien. Yo creo que tuve buena fase, mi mamá también. O sea, ha sido un proceso. Ha sido llevada de una manera inteligente. Sí, exacto. O sea, como que yo a veces me he querido meter por otro lado y la vida otra vez me encamina. Sí, 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 que venga para acá. Exacto. ¿Cuál ha sido el logro más grande como diseñadora? Mantenerme. Ese es el logro más grande mío. ¿Qué se hace como diseñador para mantenerse todos los días vigente? Disciplina y perseverancia. Creer en ti, creer en que tú sí puedes. Creer en que mañana no es igual que hoy. Que hoy estás viviendo algo, mañana puede ser diferente. ¿Cuál es el factor diferenciador en la propuesta de diseño tuya frente a la competencia, frente a los otros diseñadores? Mira, yo le aposté al brillo en Colombia cuando el brillo ni se asomaba. Fue un reto difícil porque cuando yo empecé mi tienda era una tienda totalmente brillante, o sea, de lentejuelas y piedras. Eso fue 2011. La lentejuela no estaba tan de moda, no existía Instagram, entonces no estábamos tan a la vanguardia con la moda. Hoy en día lo que suben los grandes diseñadores en un segundo yo lo tengo, pero hace cinco años atrás que no estaba el Instagram, o que de pronto sí estaba pero que aquí no se usaba, que solamente se usaba el Facebook, el Facebook no era tan de moda, no era como moda, era más como el cumpleaños, era algo más informal. Cuando yo me doy cuenta que en las redes sociales yo ni siquiera sabía que había Instagram, no, no, yo no sabía, a mí no me gustaban ni siquiera las redes sociales, yo tenía mi mundo aparte tranquilamente, pero cuando yo empiezo mi carrera como diseñadora a mí me encantaba el brillo y dije le voy a apostar a esto. Realmente ni lo pensé, esto me gusta y esto lo hago porque yo creo que el éxito está cuando haces lo que te gusta y porque yo no podía diseñar trajes todos negros porque a mí no me gusta, no me gusta el gris, no me gustan los colores que no son alegres y me gusta la alegría, me gusta que las mujeres se vean llenas de vida, me gusta, y el negro, pero hay que saberlo llevar, me gusta que las mujeres se vean como llenas de luz, iluminadas, que su belleza realce. Tú donde he escuchado esto antes. Y después, exacto, y después, y después me fui para China y cuando venía de China me acuerdo que en el avión, eso fue como en el 2012, abro como la revista y era Estudio F ese boom de Estudio F en ese momento y yo veo Estudio F sacando líneas de lentejuela, yo dije, puche, perdonen la palabra, me quebré o me disparé. Puedes decir todas las groserías que quieras, no nos están escuchando líneas. Me quebré o me disparé, claro, porque en Colombia no tenía la gente como algo normal, un vestido de lentejuela. Eran como mujeres muy puntuales, mujeres muy lanzadas, mujeres que se atrevieran y Colombia es un país de hombres machistas, ¿me entiendes? Todo eso influye, que las mujeres de pronto no sean tan vanguardistas. Las mujeres empezaron a tomar un, a vestirse Lady D porque les daba miedo vestirse como muy empoderada porque le dijeran que, ay, es que ella fue mujer de no sé quincito. Entonces, eso fue, eso ha sido un tema que influyó en la moda, la narcopultura. No, pero por lo menos para entender un poco la curva de la tendencia del momento. O sea, se supone que efectivamente... O sea, para que veas todo, cuando te hablo de la narcopultura es como uno de los obstáculos que tú tienes porque a la mujer le da miedo ser muy llamativa porque qué van a decir, qué van a pensar o eso que no existe en otros países. O sea, en pocas palabras la morronguería porque van a pensar, me voy a parecer a no sé quién. O sea, empezó ese choque porque la narcopultura fue una moda. Entonces ya después no querían esa moda porque entonces qué van a decir. Entonces ya tenías que cambiar. Con las redes sociales se abrió un poquito, entonces eso me favoreció muchísimo a mí, pero al principio me tocó muy duro, no había tanto brillo, había como cierto respeto a la lentejuela, solamente la gente que leía la revista Vogue era la que sabía que eso era lo que se estaba usando en otros países. La gente no viajaba tanto como viaja ahora, que se ha disparado como el bug de los viajes. Entonces, ahora tengo una línea que es como una línea fresca, casual, muy urbana, también con un toque de brillo. Me inspiran mucho las mujeres de Medio Oriente, a mí me encanta el brillo, me encanta cómo lucen, porque se preocupan mucho por ser femeninas, entonces me inspiro mucho como en esas mujeres de Medio Oriente y tengo muchas clientas. ¿Qué puedes decir del comercio electrónico y de las ventas online? Me encanta, me encanta y nosotros tenemos una página por Instagram que se llama Blanca Arroyo y todas nuestras ventas son muy influenciadas también por esa página, o sea, todo es como un abanico de cosas. Pero aún sigues vendiendo más por, en la tienda como tal. Es como todo, todo un poquito. Tengo una casa de modas en el centro histórico de Cartagena, muy romántico, muy fashion, muy lindo. ¿Es posible vestirse con tu ropa sin tener que vender un río? Tengo cara de carera. No, 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 tengo, mira, yo quiero que todas las mujeres del mundo se pongan un vestido Blanca Arroyo y que todas se sientan seguras porque todas son bellas, no importa las curvas, no importa si eres flaca, o si eres muy curvilínea, te tienes que sentir bella, ¿me entiendes? Tienes que sentir, eso no define tu personalidad, las curvas ni tampoco la ropa. ¿Cómo hace una mujer que no tiene muchos recursos para vestirse de lujo y de gala y sin embargo vender una imagen o tener una imagen que sea la apropiada? Mira, yo creo que la elegancia no tiene nada que ver con el dinero. Hay mujeres que con poco dinero compran unas cuantas cositas y se ven muy lindas. Hay otras que con mucho dinero se compran muchas cosas y parecen un árbol de Navidad. entonces el dinero no tiene nada que ver con tu elegancia ni con tu estilo. Hay tantas cosas hoy que son asequibles a todo tipo de mujeres. Hay mujeres también que son tan elegantes que se pueden colocar una camiseta de dos dólares y la hacen ver de mil millones de pesos. ¿Se nace con clase o se gana la clase? Mira, hay personas que nacen con clase porque eso es como de casa pero también puedes adquirir elegancia. Te puedes preparar, te puedes buscar, estudiar, educarte, pulirte, autocontrolarte. Tienes que, eso es una carrera pero yo creo que la elegancia sí se puede aprender. Sin decir nombres, hablemos de anécdotas, por ejemplo, una mujer que hayas visto que se ha gastado una fortuna en un mes, en dos meses, haciendo su armario, ¿cuánto se puede gastar una mujer? Digamos una que hayas visto que se haya gastado mucho. Tengo amigas que se gastan mucho dinero haciendo un armario y me van a matar si digo lo que se gasta. No vas a decir quién pero vas a decir cuánto. No, o sea, tengo una amiga que compró toda la colección después que Victoria Secret montó la colección, compró todo. Todo es todo, creo que hasta las plumas. O sea, todo. Le faltó comprar la tarima ya. Todo, le faltó comprar la tarima. ¿Estamos hablando de cuánto dinero? No sé, porque ya en un día se puede gastar 80 mil dólares. O sea, es que es muy relativo. Pero bueno, pero podemos decir que hay mujeres de 80 mil dólares en armario al año. No, 80 mil, no, en un día. Sí, pero pues es una ropa que tienen para un año o una temporada. No, no, no. O sea, no hay armarios, hay armarios millonarios. Tengo muchas amigas que tienen armarios que cuesta, de hecho, la prima de un amigo se separó y le hicieron y le hicieron el inventario, dentro del inventario de las cosas hicieron los bolsos. O sea, quedaron los bolsos, o sea, en la división de bienes están los bolsos, porque son bolsos, tenía 150 Hermes, 150 Hermes y tú sabes que eso es una fortuna. Estamos hablando de mucho dinero. Muchísimo dinero y sobre todo que tiene colecciones viejísimas y entonces esos bolsos se valorizan mucho más. No, no tengo gente que mejor no digo. Eso es muy relativo, depende del bolsillo. Entonces, vámonos ahora al otro extremo. Una mujer que tenga un, digamos, de un estrato medio, que tenga unos ingresos regulares, no sé, trabaja como asistente o una emprendedora de una pequeña o mediana empresa, ¿cuánto es lo que tú consideras que es justo? Lo básico que ella debe escoger. Bueno, mira, debes tener siempre una falda negra hasta la rodilla, debes tener una camisa secreto en público, rosada, rosadita bebé. ¿Por qué rosadita bebé? Porque te va a dar mucha confiabilidad, te vas a ver muy fresca cuando vayas a hacer un negocio, te vas a ver tierna, vas a verte como... El color rosa tiene unos efectos psicológicos que no voy a hablarlos aquí porque es un color que genera mucha confianza y mucha ingenuidad. El color rosa bebé, por eso es que las conejitas se ponen rosaditas porque es un color, es el color de lo íntimo de la mujer. Entonces, eso es un color, entonces siempre tienes que tener una falda negra, una blusa rosada bebé, también azul, un azul todo tonos claros, siempre tonos claros arriba, te puedes maquillar los labios de color rosado para que te veas fresca porque sé que son rutinas estenuantes y cansa mucho. Unos jeans, unos jeans, un esqueletico básico o una blusa con manguita si no te gusta esqueleto, siempre encajada, siempre presentada, pero la plata no tiene nada que ver, tienes que saber escoger las prendas. Pero en promedio, ¿cuánto sería un gasto normal al año o al mes para una mujer? Hoy en día, con tanta ropa que hay económica, que a veces no son de muy buena calidad, pero no importa, si las cuidas, no pasa nada. Yo creo que es muy barato, o sea, hay para todos los precios. El otro día, a mí me encanta caminar los mercados, me encanta como meterme así como en el mundo a ver qué se está viendo, cómo se está moviendo. Yo adoro esas tiendas donde venden como cantidades de cosas. pero hay ropa muy económica. No sabría decirte en dinero porque sería como, no sé cómo maneja la gente, pero hay cosas desde cinco dólares hasta todo el dinero del mundo. Tú tienes que escoger lo que te guste y lo que sea justo a tu presupuesto. No siempre lo más costoso es lo más bello. No tiene, o sea, el dinero, eres tú la que vas a hacer ver bonita la ropa, no es la ropa a ti. Uno es quien le da la elegancia a la ropa, como uno la lleve, como uno se porte siempre erguida, empoderadas. Eso es súper importante. Cómo ellas se muestran. Un talego, los talegos visten mucho. Además depende si piden rebaja o no. Yo les digo qué cosas comprar, pero no les digo precios. Bien, vamos a hablar de un día en la pasarela, un día de una colección importante, después de meses de trabajo, se hace el lanzamiento o se desinvitaba a un evento. ¿Cómo es ese día que es tan especial para el diseñador? Yo trabajo tendencias y cuando he tenido desfiles, bueno, mira, en Colombia Moda fue maravilloso porque fue como mi primera vez en Colombia. Fue lindo y fueron vestidos bellos, 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 hechos a mano, con muchas plumas, lentejuelas, canutillos, cristales. Fue una colección preciosa. Muchas flores, en París fue más todavía como más estresante porque, pero fue bellísimo porque en otros países te acogen muy bien, apoyan mucho, 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 mucho el talento internacional y en esos países de Europa valoran mucho lo que es hecho a mano, muchísimo más que acá. Es claro, eso es una joya. Las modelos se vuelven locas, o sea, es absolutamente apostiósico. ¿Qué anécdotas hay con las clientas? Hay clientas de todo tipo, obviamente, pero alguna que haya querido un milagro y que te haya dado ganas de poner el aviso de aquí no se hacen milagros. No, no, mira, yo creo que si eres diseñadora y eres emprendedora, ese es tu reto, porque para que te lleguen mujeres perfectas, pero psicológicamente, muchas no se creen perfectas. ¿Cuál es el error más común que cometen las mujeres a la hora de vestirse? A la hora de vestirse, nunca tenemos nada que ponernos y tenemos todo el closet lleno, siempre está llenísimo y siempre decimos, ay, no, no tengo nada que ponerme, que me voy a poner, no sé qué hacer y siempre tenemos de todo para ponernos. Nóbleme, dos clientas que haya vestido y que se sienta orgullosa de vestirla. Yo amo y adoro a Carolina Cruz, es una increíble mujer, la admiro, es exitosa, es bella, es humilde. Yo creo que Caro es la mujer más espectacular como de la farándula, además le tengo, yo creo que la quiero demasiado. Y Chanón de Lima, también la ex esposa de Mar Anthony, también es muy dulce, muy linda, bella, bella, bellísima y muy sencilla también, me encanta. ¿A ellas dos les ha hecho vestidos, pero pensando en el diseño de usted o pensando en el diseño? Allá todas son divas, toda la que entre es diva. ¿Cuánto es el tiempo de manufactura de un vestido? Ay, Dios mío, ese... ¿Puede durar un año? Puede durar un año, exacto. Puede durar un año, puede durar un año, o sea, uno de boda puede durar un año, es póngale piedra, quítele piedra, póngale aquí, son vestidos que son de mucho, mucho, mucho trabajo, pero bueno, eso es un lujo, ponerse un vestido hecho a mano y hoy en día que llevar una prenda de óptima calidad llena de lujo es increíble. Yo me siento muy orgullosa de hacer las cosas a mano. ¿De dónde viene la inspiración? Ay, yo creo que de Dios porque él es el que nos da el talento, ¿no? ¿Pero sueñas, por ejemplo, diseñando? No, mira, hay días que amanezco con una idea en la cabeza y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo porque me siento, tengo que hacer lo que sea para hacerlo y me voy, me meto al taller y hasta que no lo saco no quedo contenta. ¿Los materiales de dónde vienen? Ut son muchas telas de Turquía. Ahora hay muchas telas lindas, muchas, de todas partes del mundo. Yo siempre estoy probando en Italia. Yo viajo mucho y cada vez que viajo aprovecho y me surto con telas. Salud, bonjour, bonsoir, ta, écoute, escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout a ne pas manquer. Ahora que hay una onda o una moda por hacer deporte, ¿qué tanto ha cambiado eso en las mujeres a la hora de vestir? Yo creo que la mujer no es la moda de deporte, yo creo que la vida cada vez va más rápido. Entonces, nos tocó volvernos como más prácticas. Entonces, para esa línea práctica, yo hice una línea de corazones que es la línea del amor, que es una línea que tiene un corazón brillante en la mitad y que uno se la puede poner en short y tenis, así como estoy yo en este momento y estoy cómoda. ¿Cuáles son tus planes en el futuro? Mira, siempre, en el mundo de la moda siempre hay planes, siempre hay proyectos, siempre tienes retos nuevos, tienes que estar conectada con todo y tengo uno, pero después lo estaré contando. ¿Diseñadores que admires? Admiro mucho a Carolina Herrera, me encanta mucho Donatella. ¿Y qué de Donatella? Bueno, de Carolina, amo la templanza. Es una mujer que tampoco sabe pegar un botón, así como yo, y que se ha mantenido durante 30 años y que es súper exitosa a nivel mundial. Además, que es latina. De Donatella, me encanta su estilo, lo que hace, lo vanguardista que es, muy actual en las telas, es una mujer directamente actual. Eso me gusta mucho y me identifico con ella y me parece aún más admirable que ella ha seguido la línea de su hermano con toda la altura del mundo y no se dejó derrumbar. Pues su hermano falleció y ella siguió con la empresa y lo ha hecho muy bien, entonces es súper meritorio. Cuando una persona que nos esté escuchando y esté reflexionando acerca de su trabajo y sepa que no se siente cómodo y que quiere hacer otra cosa, ¿qué debe hacer? ¿Cómo es ese paso? ¿Cuál es el consejo para los emprendedores que en este momento están frustrados trabajando detrás de un escritorio? Mira, hoy en día está la ola de que todo el mundo quiere ser emprendedor. Todo el mundo quiere tener una empresa propia. Yo le digo, usted tiene que probar, prueben, no pierden nada probando, pero para ser emprendedor no es tanto empezar, es mantenerse y no es fácil. No es, o sea, yo no les voy a echar mentiras, o sea, piénsenlo, evalúenlo, pero ser emprendedor es entrar en una jaula de tigres, puede ser así, yo creo. ¿Actualmente estás estudiando algo? O sea, ¿haces alguna rutina de educación? Todos los días estudios. ¿Qué es lo que en este momento estás estudiando? Todo el tiempo estudio, mira, en este momento estoy estudiando un tema de la gratitud y de baile de danza árabe, porque me gusta mucho la parte femenina de la danza árabe, que te ayuda a mejorar la salud y que es muy femenina, entonces me encanta como esa parte de descubrir cada vez lo femenina que puede llegar a ser una mujer con todo lo que nos toca vivir a diario, pero que además de eso no puedes olvidar esa parte femenina, entonces estoy estudiando algo sobre baile árabe, estudio por ejemplo las telas, me meto en los talleres horas y horas y horas a estudiar las telas, me encantan los procesos de las telas, cómo se hacen, las calidades, sobre todo a mí que me encanta el tema de lo hecho a mano y de lo que es lentejuela, que son telas muy actuales, cómo funcionan con calor, cómo funcionan hechas a mano, cómo cuando uno las corta, las que son grandes, las que son pequeñas, eso es un mundo de brillo que solamente yo que lo vivo, o sea, yo me puedo meter en una bodega días enteros, o sea, es como una de las cosas que más hago. ¿Qué significa para Blanca la pasión? La vida, pues si no tienes pasión no tienes nada y no puedes perderlo, no puedes perder, la pasión es como el amor que tú tienes, la pasión no es que yo sé hacer esto y yo sé hacer aquello, no, la pasión es no lo sabes hacer, lo aprendes a hacer y si sabes hacerlo lo mejoras y si no tienes ni idea vas y preguntas pero no te quedas con las ganas, eso es la pasión. ¿Cómo defines el éxito? ¿Tú crees que yo sea exitosa? Absolutamente. Me gusta más escucharlo de otras personas, el éxito es 100% mental, si usted cree que es un mediocre, usted es un mediocre, si usted cree que es un exitoso, se tiene que comportar como un exitoso, el mediocre se comporta como mediocre y el exitoso se comporta como exitoso, entonces yo no sé lo que es ser exitoso porque yo pienso que eso es mi rutina diaria, o sea, yo, esa es mi manera, entonces el éxito no llegas tú un día, yo voy a llegar a ser exitoso, no, que si no eres exitoso en esta entrevista, ¿sabes por qué? Lo que yo no hice bien ayer, eso siempre va a ser un hueco en el día de mañana, tú tienes que hacer perfectamente el trabajo en cualquier parte donde estés, así sea el trabajo más insignificante que tú digas yo qué estoy haciendo aquí, no importa, tienes que hacerlo con el amor del mundo porque si no eres un mediocre y si eres un mediocre en ese trabajo tan pequeño, créeme que como emprendedor afuera, no lo vas a hacer mejor, suena difícil y duro lo que estoy diciendo pero es 100% real. ¿Ha habido alguna vez que hayas querido renunciar al diseño una situación que uno diga ya basta? Bueno, mira, creo que no, o sea, hay momentos que te dan ganas de salir corriendo, ¿me entiendes? o sea, como que digo no quiero estar en mis zapatos, me quiero, o sea, me quiero como desaparecer. Creo que cuando eres exitoso eres responsable, nadie en exitoso abandona lo suyo, lo abandonan los mediocres y yo no soy una mediocre, muero siendo diseñadora porque es lo que me llena de vida, es lo que me gusta y eso es algo, me llena, me da felicidad, mira, a veces hay días que uno está, que hay días que uno está como un poquito más cansado pero te llamo una clienta y yo, es como si me enchufaran en la electricidad, cuando ya empiezo a atenderla y me meto como en ese rollo porque ellas son las que me mantienen viva, muere siendo diseñadora. Tendrías que vivirlo para poderlo entender. Bueno, desayuno como diva, desayuno como diva, sí, bueno, yo soy muy, mis amigas dicen que soy diva 100%, pero una diva muy trabajadora, sino que yo aprendí como a, tienes que hacer lo que vas a hacer pero no te olvides nunca de ser femenina, eso es lo que yo vendo, yo no puedo ser lo contrario, entonces el desayuno para mí es súper importante, es el amanecer con música, comida, frutas, avena. De hecho, es la primer creación del día, entonces tiene que ser algo. Exacto, tienes que empezarlo bien, no me gustan esos días que me levanto como a solucionar cosas, tienes que meterte el chip positivo porque todo el mundo, la gente vibrando, quejándose, no sé qué, tú tienes que estar más positivo y blindado de pies a cabeza para no entrar tú en la misma onda de la quejadera, de la mediocridad, pues si quieres ser una persona emprendedora positiva porque hay emprendedores negativos, debe haber de todo, yo no conozco ninguno negativo pero creo que la actitud positiva en la mañana, después tengo citas, clientes, también saco rato para compartir con mis amigas, de todo un poquito. ¿a quién le has aprendido cosas que las estés aplicando hoy en el mundo del diseño? ¿has aprendido de otras personas? ¿en qué aspecto? ¿siempre aprendes de otra gente? ¿a nivel, digamos, profesional estuviste de la mano de algún diseñador o los métodos de trabajo, ese tipo de cosas, cosas que valores que hayas aprendido? Yo creo que aprendes de toda la gente que está a tu alrededor, tanto de la buena como de la mala, siempre alguien te va a dejar una enseñanza, hay otras que te cuestan lágrimas, unas enseñanzas duras, pero hay otras que te cuestan muchísimas alegrías, pero siempre toda la gente que está a mi alrededor me enseña algo, decirte que una persona en especial me enseñó algo, no, siempre aprendes de todos los diseñadores, siempre está uno fijándose qué hace el uno, qué hace el otro y te metes a mirar a otro y dices si ella puede, yo también puedo, te llenas de fuerza, yo creo que siempre estás aprendiendo, he aprendido mucho de experiencias de amigas mías de una amiga que se llama Ketty Noco que es muy exitosa cartagenera y Ketty, ella la adoro muchísimo, entonces ella también me ha enseñado como muchas cosas, o sea, como, pero en mi estilo yo lo he aprendido y también lo he estudiado y aprendes en revistas, o sea, todo el tiempo estás aprendiendo. Blanca, ¿qué ventaja tiene que trabajar en Cartagena de Indias? Mira, la ventaja más grande y lo que me ha retenido en esta ciudad es lo romántico, lo romántico y la calidad de vida, poder salir a trotar, poder salir a dar una vuelta en bicicleta, poder disfrutar de la compañía de amigas, poder tomar un café, interrumpir el trabajo y decir, me voy a tomar, tener ese mundo tan mágico que es el centro histórico, vivo ahí, es una experiencia bella, es una ciudad tan antigua, tan bonita, como que hace uno un pare, es como si te desconectaran a otra época. ¿Alguna música en especial para trabajar? Me gusta mucho la música, la música árabe, me gusta mucho la instrumentación árabe, me gusta mucho, más bien como la de Medio Oriente, toda en general, me gusta mucho la clásica, de todo un poquito, a veces hay días que amanezco de escuchar algo con más movimiento, algo más latino, entonces escucho algo más latino, depende del ánimo en que esté, a veces más, algo más celestial, depende. ¿Un domingo, por ejemplo, trabaja? Claro, hay domingos que se trabaja, y mucho. No es un mito, no es un mito que se trabaja los domingos, hay mucha gente que cree que los domingos no se puede trabajar. ¿Quieren ser exitosos? Prepárense para trabajar 18 horas, trabajar los domingos, yo creo que nadie en que es exitoso trabaja solo 8 horas, no lo creo, o sea, yo no lo creo, alguien emprendedor no, no sé si cuando ya envejezca, pero yo creo que un emprendedor empezara trabajando solamente 8 horas diarias, lo dudo, o sea, tiene que ser el más organizado del mundo, pero yo lo creo. Bueno, Blanca, de verdad que felicitaciones por el trabajo, por los diseños, por esa energía que le pone a la vida, y mucho éxito con la carrera profesional que tiene. Ay, me encantó compartir con ustedes, de verdad, Gerson, un placer, muchos éxitos en todo, y que sigas trayendo gente tan divina a este lugar, y un beso para todos, éxitos, y sigan adelante, bendiciones. Blanca Arroyo acompañándonos en nuestro especial de Escuchando a Blanca Arroyo, aquí en Escuchando Ando. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Sumapaz te ofrece productos personalizados, y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Sumapaz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo aquí en Escuchando Ando. Jaguar Video Films Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films Dale imagen a tu marca.